Todas las regiones del país con las noticias de la gente vamos de inmediato a conocer lo que ocurre con nuestros corresponsales que madrugaron y están listos para llevarles a ustedes toda la información desde las regiones. A esta hora nos llega la señal desde Medellín con Don Juan Fernando Tavares. En Bucaramanga amanece con nosotros Camilo Santos. Ingrid Tobar se conecta desde Cali y en Barranquilla está Jairo Cabrera. Muy bien, arrancamos. Sigue la violencia en Medellín. Las autoridades buscan a los responsables de asesinar a dos hombres en la vía Las Palmas. Dos personas más resultaron heridas. Juan Fernando, usted tiene más información de esta historia. Adelante. Hola, Marisa. Buenos días. Sí, la alcaldía acaba de entregar algunos detalles. La identidad y las edades de las víctimas. Dos hombres de 32 y 42 años identificados como Julián Galindo Agudelo y Ángel Enrique Galindo Agudelo. Fueron las víctimas mortales de este ataque sicarial ocurrido ayer en hora de la tarde en la vía Las Palmas, en jurisdicción de la comuna 10 Candelaria. Sicarios les dispararon desde una moto. Las autoridades están analizando registros de cámaras de seguridad, recolectando testimonios. Y además han hecho un ofrecimiento de recompensa dentro del vehículo en el que se movilizaban estas dos personas. Las repetimos, de 32 y 42 años, las autoridades hallaron publicidad política, pero por ahora se desconocen los móviles de este doble homicidio. Estamos en este momento con todo el grupo de policía judicial, inteligencia, verificando y haciendo un recorrido a través del circuito cerrado de televisión que tiene el distrito de Medellín para lograr identificar y dar la captura de estas personas. Son 100 millones de pesos el ofrecimiento de recompensa de parte de la policía y de la alcaldía distrital por información que permita esclarecer este doble crimen que ha generado gran conmoción aquí en la ciudad de Medellín. También uno hecho de violencia reportamos en territorio antioqueño, en Ituango, en zona rural. Ya en jurisdicción del corregimiento Santa Rita fue asesinada una mujer de 48 años. Las autoridades atribuyen este ataque a disidencias de las FARC. Ituango, municipio del norte de Antioquia, aparece condenado al dolor y a la violencia. Esta vez la barbarie se hizo presente en la vereda El Río del Corregimiento Santa Rita. La víctima fue una mujer de 48 años identificada como Marley del Carmen Villalobos, obligada por hombres armados a descender del bus escalera en el que viajaba para luego dispararle. Las autoridades indican del crimen a disidencias de las FARC. 81 mujeres han sido asesinadas en Antioquia este año. Seguimos nuestro recorrido nacional en Bucaramanga porque desde Santander reportan afectaciones a los habitantes de varias veredas de Lebrija.